Bueno, seguimos con más aquí en Viva la Mañana, señoras y señores, 9 de la mañana con 41 minutos, qué bueno que continúa con nosotros y ya lo saben, somos una plataforma, somos una ventana en Viva la Mañana y en Guatevisión para dar a conocer lo que excelentes artistas guatemaltecos están realizando y cuando hablamos de música electrónica, cuando hablamos de DJs y se nos viene a la cabeza el número uno de nuestro país, señoras y señores, estamos hablando del DJ Francis Dávila. El aplauso para él, por favor, porque hoy lo tenemos aquí en Viva la Mañana. Mi querido Francis, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar de nuevo con ustedes. La verdad es que está muy lindo el set, está muy bueno el ambiente, muy rica la comida y bueno, genial estar acá. Bueno, es un gusto para nosotros que estés acá, Francis, de verdad, porque hemos visto cómo has estado de arriba para abajo, tocando bastante, viajando bastante, mucha promoción en muchos países, tanto en Centroamérica, en Sudamérica, los Estados Unidos, ya en pocos días volvés a ir, vas a estar en México, en los Estados Unidos, una gira promocional y Centroamérica, o sea, no paras. Gracias por seguirme la pista. Ahí está, no, aparte tenemos nuestro chat que ahí nos mantienes al tanto de todo. Es que da mucho gusto, de verdad, Francis, ver cómo le trabajas, cómo estás atrás de todo esto y qué energía la que tenés, de verdad, para estar haciendo todo lo que estás haciendo. Buenísimo. Pues bueno, te cuento que estoy promocionando un nuevo material, se llama We Can Be Anything, es un proyecto inspirado en la compañía de Danza Alas de Libertad de la Fundación Artes Muy Especiales y bueno, el video fue lanzado hace una semana y ya tiene 33 mil vistas en YouTube. ¿De qué se trata el video? Porque ya nos dijiste que salen estos chicos, que la verdad el video es muy increíble, pero ¿de qué trata para las personas que no han tenido la oportunidad de verlo? Bueno, mira, el video es un video que nos inspira, que nos demuestra que estas personas, a pesar de cualquier limitación, no conocen límites, ¿verdad? Y lo que son, al fin de cuentas, son bailarines y bailan de una manera increíble. ¿Cómo surge ese acercamiento con ellos? ¿Los conociste, los viste presentarse en alguna oportunidad y te llamó la atención? Bueno, te cuento, yo estuve en una actividad con ellos hace unos meses, es una actividad benéfica para recaudar fondos para la Fundación. Y bueno, cuando yo los vi bailar, de verdad me sentí muy inspirado y quise hacer un proyecto con ellos, y es este proyecto. ¿Y sabes qué me encanta? Cómo a través de We Can Be Anything y hacer este video, hacer esta canción, también le da la oportunidad a muchos de tus fans y a muchas personas, a la hora de ver el video, de también conocer el trabajo de ellos, a ayudarle de alguna u otra manera también a que tengan una exposición mayor a la que ya tienen ellos, eso les ayuda bastante. Claro, sabes que esta fundación siempre anda buscando donaciones, fondos para poder mantener sus actividades y mantener el funcionamiento de la fundación. Y bueno, ahorita han habido algunas empresas que los han contactado para apoyarlos y pues esto es algo de verdad increíble. Bueno, y junto con esto viene un mensaje también que estás vos dando y compartiendo con la gente. Como artista, ¿cómo te sentís a la hora de hacer esto? Pues sabes que estoy muy feliz porque el video ha sido muy bien recibido. Esto es para la gente que no conoce límites, ¿verdad? Y pues el mensaje está muy claro, está muy bien puesto, está muy positivo y está llegando a un montón de personas. Bueno, es tu nuevo hijo, es tu nuevo hijo. ¿Qué te parece si a esta cámara... Dos hijos al año me estoy echando, fíjate. Imagínate, está bien. El próximo año me va a costar un poco mejor. ¿Qué te parece si lo presentas ya para que lo vea toda nuestra audiencia aquí en Guatemala y afuera de Guate? Claro que sí, amigos de Guatevisión, amigos de Viva la Mañana, soy Francis Dávila y quiero presentarles mi nuevo sencillo que se llama We Can Be Anything. We Can Be Anything. It's time to fight for some meaning To be worth the year that we're breathing I still believe, yeah, I still believe We can be everything Who said it's time to stop dreaming On top and chasing that feeling I still believe, yeah, I still believe We can be anything 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 Lights go up The world waits quietly Curled sweat, deep breath, learn to dance to every racing RV ¡Suscríbete! 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 contar con tu apoyo para regresar a este contenido. Buenísimo. Seguro así va a ser. ¿Dónde pueden votar? Bueno, el link lo vamos a estar publicando en mis redes sociales y ahí se los voy a mandar. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, en Facebook nada más ponen Francis Dávila, me verificaron el perfil, estoy celebrando eso. ¡Muyísimo! Y ya, nada más Francis Dávila, ahí les aparece el perfil. En Twitter me encuentran como arroba DJ Francis Dávila, Instagram dj.francisdávila, pueden visitar mi website que es francisdávila.com y muy importante que visiten mi YouTube. Nada más ponen Francis Dávila, We Can Be Anything, pueden ver el video de We Can Be Anything, pueden ver el video de Rice que llegó ya a 250 y pico mil de vistas en un par de meses y pues estoy muy feliz con todo esto. Bueno, felicitaciones de verdad Francis por lo que estás logrando como guatemalteco. Gracias de verdad por poner el nombre de Guatemala en esos lugares especiales en la música electrónica y dar a conocer también el talento nacional. Hermanito, te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias. Y que este viaje que vas a hacer ahorita en esta gira sea para seguir incrementando todos esos éxitos y todos esos logros en tu carrera. Muchísimas gracias. 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 Gracias.